Muy buenas tardes compañeras y muy buenas tardes familias nicaragüenses, querida familia, llenos de dignidad y de orgullo de ser, de pertenecer y de vivir con principios y valores, con identidad, con soberanía, dignidad y de coro nacional, como decía nuestro general Sandino. Cada día compañeros, compañeras amanecemos a realidades e irrealidades, conocidas, requeteconocidas o sencillamente repetitivas, como el afán de las chicharras de sonar o pretender sonar a costillas de otro, sacar jeta, decimos, en buen nicaragüense, y sonar o pretender sonar a costillas de otro, un oportunismo deshonroso, en plataformas de indignidades, de deshonor, avergonzando a nuestros pueblos, que somos dignos y siempre libres. ¡Qué horror! ¡Qué decrepitud! ¡Qué estupidez! Acabar siendo la vergüenza de los pueblos. ¡Qué maldición la que entierra a esos especímenes, mujeres y hombres, que ensordecen, oscurecen y hasta ensucian el horizonte de dignidad que somos y que merecemos! ¡Qué facha! ¡Qué facha las que exhiben aquellos que no son nitón, pero quieren ser palillones y palillonas, de inexistentes desfiles, sin patria, sin honor, sin gloria, de vergonzados descendientes de William Walker, a quienes les exponemos el contraste de la gloria de San Jacinto y de la piedra de Andrés, cuanta esclavitud espiritual en algunos, y cuánto escarnio para su propia historia y para la historia, cuánto afán de ser y no ser, desde el no ser de quienes sólo chillan, como repetidoras insufribles, como sirvientes de los que se creen amos. Todavía se creen y se atreven a creerse amos de nuestro y de nuestros mundos. A todas esas chicharras les responde el universo, desconociéndole. A todos ellos y ellas les responde la condena del patriotismo en nuestros pueblos y comunidades, que no servimos a intereses ajenos, que no tenemos alma de servidumbre, que no somos, ni hemos sido, ni seremos esclavos del capitalismo, del imperialismo, del colonialismo, del neocolonialismo salvaje, atroz. Ese sentido o despropósito que les nutre, que les compra, que les serviliza para mayor indignidad de cada uno de esos coros, de ranas, de sapos, de culebras. Al bagazo, poco caso. A la basura, sin estatura además, porque la basura no tiene estatura. Y a los héroes de esta nuestra América caribeña, digna, fuerte, cada vez más consciente de que la patria somos todos los que creemos en el derecho a la paz, a la soberanía, al porvenir, al bagazo, poco caso, a la basura, sin estatura. Y a los héroes, a los héroes, los honores, que en nuestros caminos de dignidad, soberanía, paz y bien, vamos rindiendo homenaje cotidianamente, mientras el oprobio hunde a quienes no tienen ni raza, ni clase, ni corazón. Y es así, y los vemos deslucidos, deslucidos, hablando un lenguaje de señas que en ellos mismos entienden, porque no son, no pertenecen, y además porque son muecas las que repiten como siervos, como esclavos, como indignos. Y hablando de indignidad, el día de ayer hemos respondido como Nicaragua bendita y siempre, siempre digna y libre a la Unión Europea, aclarándole a esos señores que Nicaragua es un país y una patria bendecida, libre, soberana, y por lo tanto, por lo tanto, no es colonia, ni recibe ni acata órdenes de ningún país del mundo. Las decisiones de las autoridades nicaragüenses se toman en base a la Constitución de la República y a las leyes que como país y pueblo independiente rigen nuestro funcionamiento institucional soberano. Les hemos recordado a los señores de la Unión Europea que la historia sobre la que están basados sus países es de atrocidades sin límite y de crímenes de lesa humanidad. Y esas atrocidades y esos crímenes fueron cometidos en el afán voraz de someter a los pueblos del mundo para arrebatar riquezas, patrimonios naturales, culturales, así como la inteligencia suprema de los continentes y de los pueblos de este planeta. Basta una visita a los museos europeos para constatar cómo ellos se enorgullecen del salvajismo, de la barbarie, de la inmoralidad, con la que, entre comillas, conquistaron países y pueblos a quienes arrebataron todo a cambio de nada. El genocidio que cometen cotidianamente en Gaza, El genocidio que cometen cotidianamente en Gaza es apenas un pálido reflejo de las cruzadas y conquistas sanguinarias de los imperios, los colonizadores y los neocolonialistas que todavía atrevidamente pretenden dictar normas al mundo que no sólo les desconoce porque les desconocemos, sino que les condena, les condenamos. Basta de injerencias, de falsedades, de falsificaciones y de abusos en nombre de una supuesta y teatralizada democracia que bañó de sangre, de miseria, de sudor y de lágrimas los territorios donde se asentaron para matar, para exterminar y para atracar. Cumplan ustedes, señores europeos, con el respeto a los modelos y formas de vida de pueblos valientes, de pueblos libres, que rechazamos contundentemente la hipocresía en sus voces injerencistas y les sentenciamos todos los días por su repudiable historia de ignominias. A nosotros, a nosotros nos preocupa que las legítimas demandas de nuestros pueblos no han sido escuchadas y mucho menos cumplidas por sus farsantes países que osada, desvergonzada y arrogantemente se creen amos, dueños, cuando solo representan la peor y más sacrílega especie humana. Eso les hemos respondido a esos señores europeos que están asentados sobre la sangre de la humanidad. Sangre, sudor, sufrimiento y lágrimas. Atrocidades y crímenes. Sin límites. A ellos les decimos ustedes son responsables de crímenes de lesa humanidad y les condenamos todos los días. Y compañeros, compañeras, también hoy informar que estamos estrenando desde la Rotonda Andrés Castro hasta la Hacienda San Jacinto celebrando nuestra patria digna, valerosa, valiosa, valiente. Fiestas patria, Hacienda San Jacinto, árboles de la vida porque vamos iluminados en el mejor sentido de la palabra espiritualmente iluminados por el alma inmensa de nuestros héroes. y celebramos celebramos a nuestro Andrés celebramos a San Jacinto celebramos al general José Dolores Estrada celebramos septiembre victorioso septiembre patrio en honor y gloria de los dignos héroes de San Jacinto. También estamos comunicando que se inaugura una comisaría de la mujer en Villa Sandino, Chontales que iniciamos proyectos de viviendas en San Francisco Libre en Masaya en El Cuá en Chinandega también en a ver aquí tengo en El Coral Mateare, Belén, La Libertad, Ciudad Sandino ahí se inician viviendas Matagalpa Diriamba y hay parques también una cantidad de municipios en Terrabona puestos de salud el Coral CDI el Jicaral CDI el Almendro la Concepción todo esto atendiéndose desde la Procuraduría de las Municipalidades que con tanta efectividad viene desarrollando todos estos proyectos de bien común atendiendo a las familias y comunidades y las soluciones que las familias y comunidades de nuestra Nicaragua merecemos por otro lado también hay agua en comunidades La Peña y El Palo de San Lorenzo nos informa de la CAL y desde el MTI estamos también conociendo que se dio respuesta rápida al el día 22 de agosto en el puente La Zopilota esto es en la carretera Rivastola ante con las lluvias un riesgo de colapso tenemos las escuelas municipales de oficio avanzando con un número importantísimo 30 mil matrículas y estamos también comunicando sobre todos los cursos que se están dando a través de los medios de comunicación Inatec Centro de Innovación y Tecnología Francisco El Chele Moreno encuentro con mentores de Jacatón Nicaragua preparando el gran evento títulos de propiedad en Nindirí Masaya Niquinomo San Juan de Oriente Ginotega Condega Pueblo Nuevo Didiamba Río San Juan Nuestro Río San Juan San Carlos Mayogalpa Buenos Aires Matagalpa La Cruz de Río Grande Cornayland Club Crajil y Bluefield son centenares de familias todos los días celebrando la alegría de vivir en paz con mucho orgullo con sus títulos de propietarios certificados de propiedad Usura Cero 290 grupos solidarios mil protagonistas 38 municipios estrenando energía también en La Ponzoña así se llama el municipio de Río Blanco la comunidad 150 hermanos y hermanos más de 6 millones y además también el Plan Nacional de Restauración del Sistema de Iluminación Pública en varios distritos de Managua el 1 el 2 no son Villanueva sector 1 y 2 del distrito 3 y en el distrito 3 también el barrio Camilo Ortega saludamos el encuentro que se ha realizado en la Universidad Nacional Comandante y Padre Gaspar García La Viana de León entre la agencia Sputnik y los estudiantes de comunicación de todas las universidades del país desde León donde se ha realizado virtualmente este curso del día de hoy ahí nos reunimos nos encontramos y vamos adelante aprendiendo e intercambiando y compañeros compañeras queremos también comunicar que esta mañana se ha reunido el sistema de integración centroamericana y estamos publicando una nota de prensa que dice el gobierno de reconciliación y unidad nacional de Nicaragua saluda fraternalmente a todos los pueblos y gobiernos de nuestra América nuestra América central reunidos en el sistema de integración centroamericana el día de hoy se realizó el encuentro de cancilleres para decidir las propuestas a los presidentes de la región pendientes desde el 16 de noviembre del 2023 sobre la Secretaría General del SICA cuyo asiento corresponde por derecho y orden institucional del sistema al pueblo y gobierno de Nicaragua la reunión concluyó sin consenso por las consultas que todavía realizan gobiernos de nuestra región reiteramos a los miembros del sistema que cada día que transcurre sin Secretaría General el SICA se debilita más y más y cada país y cada gobierno van buscando como es lógico mecanismos alternativos para realizar unilateralmente su gestión propia esto como decimos conlleva al progresivo empobrecimiento de la gestión que nuestra región puede realizar con más efectividad desde una perspectiva de integración y unión Nicaragua bendita soberana y siempre libre agradece a Centroamérica los esfuerzos que seguimos realizando para lograr el indispensable consenso para un SICA fortalecido y al servicio de nuestros pueblos que luchamos contra la pobreza como el principal adversario de la vida en paz con derechos y bienestar propondremos realizar nuevos encuentros para alcanzar la cada vez más necesaria decisión que no puede seguirse postergando a menos que Centroamérica decida prescindir de este sistema en vez de robustecerlo por otra parte no tomar las decisiones correspondientes equivale a no reconocer el derecho de nuestros pueblos centroamericanos a contar con un organismo de integración que desde una secretaría general nos represente como países y pueblos independientes que caminamos para crear juntos como quisieron nuestros próceres el futuro digno y de progreso que las familias y comunidades centroamericanas merecen esta es una nota de prensa que estamos publicando y que estamos a la vez remitiendo a todos los países del SICA y a sus gobiernos por supuesto a sus pueblos vamos adelante entonces compañeros compañeras y es nuestro el porvenir de los pueblos dignos de los pueblos soberanos de los pueblos libres de los pueblos que creamos historia de gloria de honores de honra de victoria adelante siempre más allá abrazo de nuestro comandante Daniel y es nuestro el porvenir de los pueblos